Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde quiere venir? ¿Quiere reservar? 3, 4, 84, 3, 3, 3, 1, 7, 5. ¿Qué entendiste? Eso es otra cosa. Este suena más como de entra y sale. No puedo explicar más. No puedo explicar más. Con eso es suficiente. Si usted no entendió, sorry for you. Bueno. 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 En este momento. Les dejo. Les dejo porque ya vamos a salir de Teguchita y llegar a la carretera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.